Pasión Morena Pasión Morena Pasión Morena He decidido abrir mis ganas, hacer lo que me da la gana y sueño, sueño Que tú te des cuenta, lo que parece un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz a quien yo quiera Si Dios te ve a entregar bien a esta pasión Morena ¿Te pasa algo? ¿Por qué no te bajas del coche? Ya llegaron No, aún no llegan Acuérdate de venderle bien los ojos y dar muchas vueltas, perro, antes de llegar a la casa, no quiero que te vayan a seguir No quiero estupideces, perro Tranquilo, tranquilo, diablito, que yo sé lo que hago, ¿sí? Ahí vienen, ya llegaron Morena, ¿te sientes bien? Estoy bien ¡Gracias! 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 ¡D hecho! ¡Gracias! Vienen conmigo Vengan, en cuanto se suban a la camioneta Se tapan los ojos Esa es la camioneta negra que está ahí ¡Súbal! ¿Qué pasa? Los niños ya están listos Ok Luego te digo lo que tengas que hacer Ok, lo que tú digas, Ramiro ¡Eh! No, nada, nada ¿Qué pasó? Nada, algo raro está pasando Le estoy hablando a Morena Y no contes el teléfono Ese maldito teléfono No deja de sonar Salazar, falta mucho para llegar Algo ¿Me quieres decir para qué nos vendaste los ojos? Si ya sabemos que eres tu perro Cassandra, yo sé mi cuento Ya mejor apague ese maldito teléfono ¿Es idiota o qué? Traemos los ojos vendados ¿Cómo quieres que lo apaguemos? Tenía un mal presentimiento Siento que algo mal está pasando Vamos a tener que caminar un rato Para que Ramiro no se dé cuenta De que yo las estoy ayudando ¿Puedo quitar esto? Sí Vamos Por acá Por acá Oye, Ramiro tardará mucho Un par de horas Se va a reunir con las personas Que quedaron de llevarlo a Guatemala ¿Ves, Morena? Pretendía llevarse a los niños Por favor No vayas a olvidar la promesa que me hiciste Si algo malo me pasa Tú te quedas con mi hija Voy a cumplir mi promesa, Pascandra ¡Curr Stewart ¡Curr Stewart! No vayas a olvidar la promesa No vayas a чем Te quiero Mi hijo, mi hijo Lucia Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Aquí estoy, mi amor Aquí estoy, mi vida Aquí está tu mami Aquí está tu mami Todo está bien Todo está bien Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya nos vamos a casa Ya estamos a salvo, ¿sí? No le hagas daño Por lo que más quieras No le hagas daño a mi hijo Ven como lo tengo Mi hijo Mi hijo Ay, señor, se puso Qué impresión No sé, por favor Voy a llamar a un doctor ¡Lamita! Todo lo que le he dado Si tú crees que yo le haría daño ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? Pídeme lo que sea Te quiero a ti Ramiro ¿Qué quieres? Yo ya cumplí con mi parte ¿Entiendes, amor? Sí Deja que me lleve a mi hijo, por favor Claro Perdona, Memorena Discúlpame, por favor Pero es que Yo tenía que rescatar a mi hija Viva Era la única forma Mi vida y la de mi hijo A cambio de Emilia Suena lógico Tengo que casarme ¿Qué pasó? No pasó nada, papá No, ¿cómo que no pasó nada? ¿Qué pasa? Es que tú me hiciste Ocupado por Memorena Tengo un mal presentimiento A ver, a ver Déjame eso Camilo Deja que mi hijo se vaya ¿Me quieres a mí, no? Yo me quedo aquí contigo Ok Ok Casandra Llévate a Lucio Dámelo Dámelo, Morena Hielo, Morena Hielo Siento algo aquí, papá